Hola, bienvenidos a mi canal. Me llamo Eva y hoy vamos a preparar un delicioso batido. Un batido súper completito, muy rico. Vamos a ello. Los ingredientes necesarios para el batido de hoy son un plátano, dos cucharadas de avena, tres nueces, 200 ml de leche vegetal o agua, una cucharita pequeña de chía y media cucharadita de canela. Esa es opcional. Vamos a comenzar pelando y picando el plátano. Lo vamos introduciendo en nuestra batidora. Después agregamos la avena, las nueces, la cucharita de chía y la leche vegetal. Yo estoy utilizando leche de coco. Me gusta el sabor que le da. Pero vosotros podéis utilizar la leche que queráis o si no queréis, utilizar simplemente agua. Cerramos la batidora y comenzamos a velocidad mínima. Un minutito o así, para que se trituren bien todos los ingredientes. Luego lo subo a velocidad media. Ya va a ir pillando una cremosidad y va a hacer que todos los ingredientes estén bien triturados. Mirad, mirad qué bien queda. Queda líquida, pero a la misma vez queda bastante cremosa. Os aseguro que es un batido que está bastante bueno. Lo podéis tomar en el desayuno, para la merienda o para después de entrenar. Todos sus ingredientes nos aportan un montón de beneficios. No dejéis de probarlo. Yo la canela, que a mí sí me gusta ponerla, la espolvoreo por encima. Pero eso es opcional. Vosotros como queráis. Podéis introducirla incluso al principio, para que se integre bien junto con los demás ingredientes dentro de la batidora. O si no os gusta la canela, podéis poner un poquito de cacao. Porque ya sabéis que en la variedad está el gusto. Bueno, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy. No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo. Y por supuesto, probad hacer este batido que está delicioso. Buenísimo.